El Hospital Municipal de Acacias ha tenido un avance significativo en cuanto a camas de atención a los pacientes que requieren su servicio. Realmente hemos tenido un crecimiento significativo en lo que son camas para hospitalización y camas en urgencias. Cuando yo ingresé al hospital, recibí un hospital con 23 camas que estaban habilitadas por la Secretaría de Salud Departamental y hoy día cuento con 50 camas. Con la pandemia fue necesario ampliar y apoyar el servicio y a los hospitales del primer nivel les tocó asumirlo. La Alcaldía Municipal estuvo muy al tanto con nosotros y definitivamente nos ayudó en compra de camas y en compra de equipos que hay detrás de la cama. Por ejemplo, los monitores de signos vitales, las bombas de infusión, el personal para darle la atención a esa cama. Entonces, realmente la Alcaldía Municipal nos ha colaborado bastante para poder hacer esa ampliación que les digo que es más del 100%. Gracias por ver el video.